Hola, soy Ricardo, delegado de Espor Madness de la zona de Barcelona Oeste. Encontré un modelo de Espor Madness realizando una búsqueda sobre la gestión deportiva. Lo hice porque siempre me había querido dedicar a este sector, y la verdad es que el cambio fue brutal, ya que yo me dedicaba a una actividad profesional totalmente diferente. Me decidí por el modelo de Espor Madness principalmente por el reconocimiento que tiene su marca, la cantidad de posibilidades que ofrece su proyecto y el equipo humano que descubrí que lo formaba. También tuve en cuenta el número de delegaciones que forman parte de esta marca, y la gran cantidad de servicios que vi que habían ofrecido. Y la verdad es que esto, en el momento en que tú vas a ofrecer tu servicio a un cliente, crea una sensación de seriedad y de profesionalidad, ¿no? Realmente los comienzos han sido muy difíciles. Bueno, me imagino que como el inicio de cualquier negocio. Pero si eres insistente, con el apoyo de la centralidad y el resto de los franquiciados, empiezas a crear tus primeros servicios, y poco a poco vas creciendo. Por lo cual, al final, el sacrificio inicial vale la pena. Actualmente, mi motivación es total, y mi meta es consolidar el negocio que va ligado a mi pasión por el deporte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!